¡Suscríbete al canal! Cuando la gente lo descubrió, decidió hacer oídos sordos. Gana más en un solo mes que sus amigos en cinco años. Y lo mejor de todo son... las mujeres. Muchas, muchas mujeres. Y algo casi tan importante, por primera vez en su vida, lo respetan. La gringa envió a Marcus al Instituto de Química de la Provincia de Libertad. Los tres últimos años les ha enseñado a los miembros del cártel cómo producir cocaína de alta calidad. Muchos de estos imbéciles no pasaron de primaria, pero parece que encontraron su vocación. En cuanto a Marcus, esto es lo que piensa. Verás, siempre habrá alguien que haga cocaína y se saque una lana por eso. ¿Por qué no puedo ser yo? Marcus, tienes razón, pero no por mucho tiempo.